y servicio en productos LED Porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar No está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer Que a pesar de todo Hay que avanzar Lo difícil Es abrir la puerta Dejar los rincones Y echarse a correr Yo lo sé Mira mis heridas Ya no me avergüenzan Y me enseñan Avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Bienvenidos a todos los que se van sumando a ver con el alma Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Cultura Hoy tenemos la sección de los loros parlantes Quienes nos visitan se pueden presentar Hola yo soy Adenaria Hola yo soy Adenaria Hola yo soy Adenaria Hola yo soy Adenaria 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 Pablo Ezequiel Pablo Ezequiel Bienvenido a Pablo Ezequiel Hola yo soy Cristian Gómez Cristian Gómez Son parece que ya conocidos de la radio Son amigos Somos figuritas repetidas Veníamos a ver si Reconocen la voz Muy bien Ustedes tienen novedades Acá los loros parlantes Que nos quieran llegar a informar Bueno Estamos a casi a fin de año Sí Estamos Los loros están siendo llamados por un montón de lugares Bien Estuvimos en la legislatura En la noche de los museos Hicimos lo primero Unimos un evento Hicimos revistas Fue muy muy bueno La gente venía a Leucano Eran los loros parlantes Y aprovechábamos y le hacíamos una revista Muy bien Estuvimos en las facultades de ciencias Económicas Económicas En la jornada de vida De copi Muy bien ¿Y cómo fue eso? Muy muy lindo Espectacular Sabes una cosa No vinieron a No vinieron a Ni menos No No De fans Tenemos No De fans Noros Y son Nada más y nada menos de Oroba Habitar Vinieron y dijeron Nosotros Eríamos A los loros Exactamente Y en la Legislatura Sí También nos Nos dijeron mucho Que Habían venido Para Únicamente Para que los loros Le hagamos Una entrevista Tienen que empezar a dar autógrafos Chicos Sí Ojalá Sí 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 Que Queremos ser La chiqui loros La chiqui loros Como la alegrán Claro ¿Y qué pasa los martes En su En su podcast En su radio ¿Qué tienen? ¿Los martes? No Los miércoles No Los martes a la noche ¿Qué tienen? Ah Tenemos el taller de conducción Perdón Taller de conducción Que Lo dirige Adriana Tazotti Aria Chocotorta Aria Chocotorta No le dirían Así Aria Cabeza de Gustavo También Ay chicos Por Dios Tiene mucho sobre No Pero bueno No Si tenemos el taller de conducción Adi Lo que hace es Enseñarnos un poquito más Sobre Cómo ser periodistas De saber A la hora De hacer De vista Y un poquito más Y obviamente Digamos Cómo seguir Mejorando Las hermitas Claro Hacemos el espacio De eso Por supuesto Y tiene una participación En radio inclusiva Puede ser En Instagram Correcto Correcto Bien Y cómo es eso Está el 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 rincón Deportivo En radio inclusiva Se llama Dame pelota Exacto Exacto De pelota Justamente Síganlo Está muy bueno Así que Cuántos más me gustan Mejor Claro Claro Yo voy a deciros Usted un programa Claro Este programa O mejor dicho Recién salió Es muy bonito Pero vale la pena Para los fanáticos De deporte Quienes saber Sobre deporte O miedo Y vais a Escuchar a vuestros amigos Dame pelota Y sigamos En nuestros podcast También También Sí Ahora Viene Viene Los Últimos Últimos Podcast Los últimos El año Claro Por año El año Viene Y dice Viene Nuevo Pero Claro Un formato Nuevo Exactamente No se sabe Sorpresa 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 Nos vamos a llamar Con la tecnología Exacto Vos Pardito No querés decir nada Estás Muy allá No me digas Pablito Yo te he visto a vos En la noche De los museos Ah Sí Muy bien Con mucha iniciativa Sí También También ¿Querés contarnos Cómo te sentiste En la noche De los museos? Sí Bien Era Supre bien Pues Sí Se lo hablé Y Más Se puede Le hablé Era Rapidita Eh Bueno Yo me Le hablé Ah Sí Era Era La 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 peluta Eso Era Hablé Dos cositas Y Eso Y eso Muy bien Y eso Y eso Muy bien Muy bien Y había mucha gente Sí La cola Daba Toda la vuelta Manzana ¿Dónde es que estuvieron Ustedes? Eh Perú En Sí Sí Perú Claro Perú al Cane El otro lado Bueno Sobre Perú Anda Me miran a mí Como si yo sé todo Y todo No sé Eso es como la líder de Ru Más o menos Bueno Sobre Perú Sobre Perú Bien ¿Sí? ¿Alguna experiencia que nos quieran contar? Ah Hermoso Ay Hermoso Y ahora Y la experiencia Fantástica de haber estado con vos acá en radio La verdad es que sí, estuvo muy lindo Espero el año que viene poder volver a estar con vos Seguramente estaremos juntos Hay que ver bien el lugar y cómo nos podemos acomodar Muy bien Mientras tanto me van a tener como voluntaria Así que no se van a despegar de mí chicos Eso Está buenísimo Y sí, no cualquiera Pero Igual y gracias por habernos invitado acá A Radio Cultura Para hablar con el alma Para hablar con el alma Exactamente Muy bien Es que es un tema muy importante que se tiene que sacar a la luz ¿No? Muchos tienen miedo también de mostrarlo Lo que veníamos hablando antes de las etiquetas De las formas de discriminación Del no podés hacer determinada cosa Los límites que uno le va poniendo a las otras personas ¿No? Que son límites Claro De mentira Porque es Yo te digo que hasta ahí no llegás Y la realidad es que ustedes pueden hacer mucho más Sí, sí Mucho más De hecho están haciendo talleres Talleres de teatro Talleres de locución Están formando parte de una radio Tienen iniciativa Claro Y tienen ganas de progresar Y que les pongan los límites Está bonita No Dicen yo somos conductores Pero somos conductores Y todos tienen Su rol Su rol Claro Hay todo un proceso atrás de loros Bueno, yo como voluntaria he visto que no es solo el momento de grabación Sino también es el momento del sonido De la cámara De estar atento De la entrevista O sea, es un todo En donde todos los loros en su mayoría participan Sí Está muy bueno ese tipo de interacción ¿No? Sí Pablito está medio callado hoy Sí Y como que Lo estamos inhibiendo O está con sueño No tenemos No, no nada de enojarse No, no No, te queremos Pablo A vos también A vos también Nos queremos mutuamente Y eso después Le hemos unido a niños Y siempre Bueno, no somos periodistas De un idioma Pero lo hacemos con el alma Y lo hacemos siempre Y de poquito más Como dice el El spot Y de esta radio Ver con el alma Ver con el alma Eso que dijiste De ser periodista Una de las cosas Las hace de vocación también Claro Hay herramientas con las que uno nace Que no sabía ni que tenía Entonces Esta forma de interactuar Y de exponerse Ante el público Porque hay que estar Adelante de tantas personas Preguntando No cualquiera lo hace Es Es bastante fuerte Digo En un principio A mí me da vergüenza Así que Yo hasta los 21 años No sabía ni Que iba A poder conducir Con un programa De televisión Claro Y mirá Ahora Mirá ¿Cuántas cosas Estás haciendo ahora? La pregunta Antes de hacer Dios mío Esas preguntas Esas preguntas Ahora tengo Recién 28 años Y sos chiquita Sos chiquita Lo que te falta Para aprender Mirá De todo Exacto De todo Y con todos los talleres Que van teniendo También les dan la formación Como para poder seguir Y el día que tengan Su programa Ya van a saber Organizarse Sí La verdad Sí 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 Ya van a saber Las cámaras Los guiones Exactamente Sí Así que es un programa Hecho y dirigido Por los otros Sí Sí Y por el con el alma Ah bueno Dale me sumo Yo me sumo Chicos Yo colaboro ¿Cómo es esto El Club de Fans? Bueno Estábamos en la jornada De vida independiente Sí Ya había terminado Una de las La primera parte De la charla Porque Era charla Inspiradora De gente Por ahí Algunas tenían Discapacidad Otras no Estaban relacionadas A la discapacidad Y bueno Estábamos Preparando Para hacer notas Y vienen unas chicas Y ellos dicen Ustedes son No los parlantes Y nosotros Sí Somos Nosotros Sí Nosotros somos De Olova Y vimos Cuatro veces De vida A vosotros Y estábamos De verlos a ustedes No gustaría No sé No quieren invitar Allá a Olova Porque ellos También van a hacer La jornada De cuidaciones Y nosotros Nos vamos a hablar Allá Y fue como Ay Vamos a poner A la gafir Y fue como Muy lindo Ver personas Se sienten Admiradas Por nosotros O sea No de fan Pero de Olova O sea Claro Es algo Guau Sí Y nosotros Podíamos ver Como Ah sí Somos los Doros Sí ¿Y tienen página Los del club de fans? Como para ir sumándose? No Les sabría decir Eso no preguntamos Me parece No Ay Lo más importante No No Pero Se lo pasaron a Andy Me parece Ah Listo Entonces Después pasamos Todas las redes Para que se pongan En contacto Y se unan A este grupo Del club de fans Y también A sus redes Que la quieren repetir Al público Para que las escuchen Sí Es Y Loro De a uno Perdón 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 Es Oficial Sí Me fuego Muy bien Eh Lo Vos dijiste Lo de Vos haces Todos los viernes A las 7 De la tarde Tienen Los martes El programa de deporte En radio inclusiva A las 19 horas O 18 horas No Eh De 18 De 18 a 19 horas De 18 a 19 horas Todos los martes Y los viernes Tienen el podcast A las 7 Correcto A las 19 horas Bien Perfecto Vamos diciendo Bien Así que la gente Sabe bien Si Por eso Porque hacen muchas cosas Muchas cosas O sea No es solo una ONG Es un estilo de vida También Hay que mantenerlo Y muy bien Adri Que está atenta A todos los detalles De todos Sí De todos los talleres La parte individual De cada uno Así que Un aplauso Y felicitaciones A Adri Sí Que se ocupa de todo Y lo hace de pura vocación Y amor que tiene Sí De hecho Mamá Lora Mamá Lora De hecho Si Adri dice No Pero yo no hice nada Y en realidad Adri Debo Si no fuera Por Adri De esos 6 doros En ese En ese bar En no podía O su no Puedo Loro No sería Esa hora Y como dice Ella Ella Tenía su no Puedo Y Gracias a su no Puedo De oloros Y puedo Debo El shop Yo puedo Yo puedo Y ella También se dice Bueno Voy a hacer un montón De cosas Y Yo Admiro Lo que Adri hace Y por eso Quiero decir Gracias a Adri Por darnos la oportunidad A todos No solo a mí A todos los loros Así que Si nos haces Muchas dos Gracias Te queremos Te queremos Te queremos Che parecemos Que estamos ganando A Martín Fierro Loco Pero está bien Es un agradecimiento Hay que agradecer Hay que agradecer Sí Ya sé Sí No todos son merecedores De un agradecimiento Pero Adri Lo merece Lo merece Lo merece Bueno Algo más Que quieran comentarnos Bueno Justo decía El tema De donde son Yo leo Dolor Donde son Don en el sentido De cada uno Vio Su vocación De loro Si me dijeron De hacer una Levita Yo decía Yo no sé Si voy a hacer Una levita Porque no sabía Como investigar No sabía Como era el tema De preguntar Hacerles Y gracias Y gracias a loro Fui aprendiendo Y ahora Soy la Constructora Del programa Y obviamente Yo Improviso A veces O hablo rápido En los estajos Yo sé En el programa Lo voy a hacer despacio Pero para Para agilizar Para acelerar Claro Y además No tenemos Ni tiempo Para desajar O si lo tenemos Hacer Melodio No los No sé Como vos decías Nos enseñó Hacer O dos Nosotros No sabíamos Que podíamos Hacer Entonces Está bueno Pasamos Las líneas De contacto Dale Bueno Once Tres Nueve Ocho Siete Cuatro Uno 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 No De vuelta No pasa nada Perdón Me confundí Tranquilo Relax Once Tres Nueve Ocho Siete Cuatro Uno Uno Ocho Y el otro Once Tres Nueve Ocho Siete Cuatro Uno Uno Siete Muy bien Bueno Ahora Ahora sí Con todo esto Que ya venimos Mencionando Todos los progresos De loros Que no fueron Pocos En este tiempo Tengo una Exposición demasiado Abrupta Creció muy de golpe También loros Eso está Muy bueno Tienen demasiados Eventos Por cubrir ¿Qué es lo que sienten Ustedes con toda esta Exposición que están Teniendo Que los estén Llamando y convocando De tantos lados Habla de la ilusión Está siendo visible Claro Yo veo El mismo En la noche De los museos Mucha de la gente Decía Si yo veo En la ilusión Está siendo Trabajada Yo la veo Un poco más Y es lindo ver En la persona Ve en la La ilusión Está siendo vista Por ahí Cuando nosotros Empezamos Bueno Empezamos En el sentido De vistas A los lados Yo me daba cuenta Que por ahí La gente no sabía Era la ilusión O no No Era sino Homo definida Y en la noche De los museos Mucha gente Se daba cuenta De esto Y estaba buenísimo Hablamos de la ilusión Y nos decía eso Y estaba Bueno Las preguntas Y entonces La ilusión Está siendo visible Y para nosotros Está buenísimo No solo para nosotros Sino para Esos loritos Que todavía No se Dieron Pero Y también Para el mundo Como digo yo Para el mundo entero Claro Sí Porque en realidad Todo el mundo Tiene que tener Su yo puedo En vida Sí Perfecto Está muy bien No solo También su yo puedo Sino también Es dejar que el otro pueda Que eso es muy importante Dejar que el otro sea Sí Así que esto De poner barreras No va No va No va Dejen que cada uno Sea como tiene que ser Como dice Una de nuestras compañeras Abril Nosotros Los loros No somos Anjeritos Claro No somos Anjitos No somos Anjitos Claro Nosotros Somos chicos Casi De la promedio de edad De 20 Para arriba Exacto Y nos tenemos Que comportar Como adultos Porque es lo que somos Exacto Tenemos que ser responsables Y no Y no Y no tenemos Tampoco que dejar Que nos frustren Porque nosotros Las personas Con discapacidad También podemos Trabajar Estudiar Ir al médico Todo Así que gente No No Nos pongan barreras Porque nosotros También Somos gente Obviamente Y como gente Merecen respeto Exactamente ¿No? Sí Y hay mucha gente También que no tiene Que le falta Como ese grado De empatía ¿No? De decir Bueno Yo creo en la inclusión Pero Como que siempre Está poniendo Un grámito De infantilización En el asunto ¿No? Sí Ay no pará ¿Por qué te vas a la activa? No Ay no ¿Por qué? O yo te ayudo O no lo hagas Yo te ayudo Justo hoy Me pasó algo Que Yo voy al club Sí Y bueno Yo iba en el micro Llegamos al club Tenía ganas de ir al baño Sí Normal Le digo A la celadora Quiero ir al baño Me dice Decirle al chofer Que te acompañe Yo le digo al chofer Si me acompañaba Me dice No Andá solo Y una de las papas Me dice Ay no Porque No No podés ir al baño Solo Porque Es una responsabilidad Del club Soy grande Sí Soy grande Tengo 28 años Puedo ir al baño Solo Si no sabía Del baño Le preguntaba Si Le dirigía El tema Es que yo conozco El club Por eso Entonces bueno Claro Había justificación Ahí estamos Con el tema De las etiquetas Del miedo A que te llegue A pasar algo Sin saber Vos Tu cualidades Exactamente ¿Es igualito? Pues Era un baño Era Mi mamá Era Porque Era un baño Era un baño Era un baño Era A parar Mi papá Era un baño Eso Era un baño Y no te dejaban Sí Te dejaban Te dejaban ir Solo Porque Era Ah Pues la mamá De él Hubo una acidez En el brazo Y ahora Necesito Puedo Ayudar Para ir al baño Ah O sea Debe estar diciendo Ayudar a la mamá Y al baño Claro Pero esas cosas Son diferentes Cuando vos ya tenés Requerís de la ayuda Del otro Si está bien Que te colaboren Y que te pregunten Pero ya hay grado De tratar a otra persona Como si fuera un chiquitito Que de hecho No hacemos eso Porque a los chiquititos También los dejamos Ir solos al baño Sí Bueno Claro Como si ando al baño No moleste Así Y porque con ustedes O con cualquiera Que tenga patologías Son tratados así Como inferiores No es así Porque si no ustedes Ni siquiera estarían acá Chicos La realidad es esa No tendrían que estar Ni en el taller de conducción Ni hablando Ni Si fuera por la sociedad Estarían todos En centros de día Ahí metidos Y esa no es la idea No Entonces ustedes Tienen que hacer Lo que les gusta Lo que sienten Necesidad de hacer A vos te gusta escribir ¿O no? Dar De señas Pero sí Leer Sí Mimo Eso A mí me gusta conducir También Conducir Se nota Ya A mi amor Ahorita a vos Te gusta del oro Te gusta hacer Yo te vi saca Sacando fotos A vos Ay bueno Muy bien Habla Sí Sí Bueno Sí Ravita Esa quiero Eh Las entrevistas ¿Te gusta hacer? Sí Sí Le gusta Le gusta Le gusta A la gente Son del amor Él es muy Tomás Sí Esa es mi Que la verdad Esa es mi La verdad Esa es mi Esa es mi Cambia el humor De ahí Sí No Ah no Esa es mi Karina Torres Karina Torres Sí ¿Quién es Karina Torres? Me ponen Era su Karina Lucía Ah La su Karina de Lucía La novia de Juanito Ay La peluta La noventa y so ¿Hiciste la pregunta? Sí ¿Y a vos te hicieron la pregunta? ¿De qué? Ahora sí Ahora sí Sí Ahora que tenés novia Sí Le mandamos un saludo a Lucía Que es por ahí Dale Castelli Lucía Castelli Te mando un saludo a Pablo Ezequiel Bueno Bueno Vamos a seguir hablando de lo que Estábamos hablando Dale Perfecto Continúe señor conductor Dale No Como te decía hoy No hay No los tienen que tratar como chicos Porque ya no somos más chicos Exactamente ¿Y si? ¿Y ustedes les dicen? No me trates como un nene que no soy un nene Deja a mi papá me dice ¡Mira! ¡Mira un muchacho! Dale ¿Cómo decís el señor a él? Y te puede Te mirar O la mirada Y decir ¡Muchacho! Se enoja ¡Chacho! ¡Muchacho! No O la mirada ¡Muchacho! Esta noche me emborracho ¡No! Yo te acabe Me resta chico Teco De 15 años Claro No 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 Tienes como yo Tenés miedo ¿En serio? Sí ¿De35? Yo tengo 35 Bueno Me deschavé Me deschavé al aire Chicos Parece más joven Mi amor Gracias Bueno Bueno, de parte de mi familia, muchos papás mismos, abuelos, ellos siempre me estimularon para seguir adelante. Yo soy la única que no me dio capacidad de la familia, y más allá de eso, papás no me huían, me dijeron como mis hermanos. A veces había, por ahí, osa, yo no debería, era de mi edad, mis hermanos decían, y mi papá me decía, pero no, todavía no debería saber de esa osa. Y yo decía, bueno, pero por ahí, está bueno saberlo ahora, y por ahí, más adelante, no me lo dicen. Pero yo fui el día de así, con la misma osa, con los mismos ossejos, con mis hermanos mismos, grandes, o de todos los abuelos, y yo, está buenísimo, porque la familia, lo inmunda a uno. Y obviamente, los padres, obviamente, tienen sus miedos. Yo de hecho, cuando me abrió de origen, hubo mi primer viaje, con mi curso, y mi mamá decía, ay, pero no sé. Y yo estaba de oteta, y yo estaba muy nerviosa, pero yo estaba de oteta, y al final, ya pasé lindo, sin contar una historia del dolor. Porque por ahí, una noche, no pude dormir, pero fue la experiencia, o no sé, era todo el lujo, y me sentí, es muy nerviosa, porque todos los hijos me buscaban, hacíamos un montón de cosas, entonces, está bueno, en el tono, en estas. Y también, no va a haber gente, no le voy a saber bien, pero eso es el problema de la gente. Claro, no es tu problema, la gente. Todas, no edas. Y eso también, en el dolor, en el dolor, tenemos un mensaje de ofianza, y hablamos de los víctulos, y trabajo en equipo. Y a veces puede haber una pelea, y da un doce, pero somos un equipo, y vamos a hacer un equipo, masajear de las peleas. Si no te gusta una cosa, bueno, lo vas a tener que aceptar, porque a da uno, somos homosomos, no nos puede apiar, porque no te gusta homosomos. No, claro. Y somos homos. Ay, dije, la verdad, bueno, no sé si te entiendo. Sí, 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 se entendió, se entendió. Ah, bueno. Y, como decís, Cane, somos un grupo, y no se puede cambiar. O sea, no se puede apiar de manera de estar de uno. Claro. Eso. Yo lo veo más como una familia, Loro, yo siempre lo dije. Me parece este tipo de unión, que no es que uno quiere cambiar al otro, sino que entre todos van formando como las fichas de un rompecabezas. ¿No? Entonces, todos van teniendo cualidades que capaz que la otra persona no tiene, y eso hace justamente que Loro sea tan enriquecedor. Porque se van agrupando un montón de herramientas que son importantes para el objetivo que ustedes van a tener, o que están teniendo, que es el de que los escuchen. Claro. ¿No? El de que se visibilicen. ¿No, Pablo? Ajá. Ahora. Pablo, hoy se vino teniendo de verde. Están con poseco la remera. Sí, sí. Sí. A ver, 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 a ver. ¿Todo el pelo? Sí, sí. Ahora de vuelta. Ahora de vuelta. De vuelta. De vuelta. Bueno, ¿por el calor? Sí. Sí, sí. Ahora nos agarra la locura a todos y... A mí me agarró la locura de las uñas, gente. Ay, sí. Ay, yo no me vine pintada, chicos. No pasa nada. No piensen mal, gente. No, no. Bueno, y es más pesado. Ay, Dios mío. Ahí vamos con el tema de las etiquetas. Que alguien se ponga de corazón en la uña no quiere decir que sea del otro bando. O sea, hay un tema también que hay que manejarlo. ¿Por qué las nenas con rosa y los nenes con azul? Tampoco, viste. Hay varones que también se piden las uñas y está bien. Hay varones que se tiñen el pelo, como Pablín. Ahí. Y como yo, gente. No, no, no. Bueno, me dejo de estar acá. De hecho, yo te voy a decir, los metaleros, que son bastante llamativos, se pintan las uñas de negro y son metaleros. Y además se pintan los ojos, chicos. O sea, y no es por eso que sean... No es por eso que sean... Vamos a decir la palabra gay. Exactamente. ¡Ah, Lu! Camino, Camino. Bueno, bueno, pero también... Son diferentes modos. Exacto. Ahora en el mundo hay mucha... ¿Cómo se dice, Lu? Mucha diversidad. Claro, mucha diversidad. Sí, de todo. En todo sentido. Claro. Es muy amplio. Hay gay, hay lesbiana, hay... De todo. Hay de todo. Si empezamos a nombrar, mirá. Claro, no, no. No, no, no. Terminamos más. Pero es eso. Es eso de... Como vos decís, somos un lujo. Y cuando estamos mal, nos ayudamos. Cuando nos veímos, oh, nos disfrutamos. En oro, la bajamos. Pero también tiene su parte divertida, ¿eh? No nos divertimos. Lo divertimos y socializamos. Y hacemos... Hemos hecho emulsiones de ir al bar, al... Museo de Artes Modernos. Claro. Hemos la parte divertida, queremos socializar y queremos... Vean, la parte de trabajo y también la parte divertida. Y ahora que se están haciendo famosos no van a poder salir tanto, chicos. Los van a señalar con el tour de fans que tienen. ¡Ahí están los loros! ¡Ay, mirá! ¡Somos los loros! Era bueno eso. Igual estaría buena si se visibiliza aún más. Claro, claro. Y sepan que las remeras verdes es un logo de ustedes también. No hay ningún partido político. No, no, no. La bola verde. Como decimos nosotros, la bola verde. La bola verde. Sin confundir con la otra bola verde. No, sí, sí. No, por favor. No, no. La bola verde es de los loros. De los loros, claro. Ahí está la bola de los pandantes, ahí va. Exactamente. Porque hay otra banda, Panolito, no. Esa no. No, no. La bola verde es de los pandantes. Claro. Si no nos ven, entonces no somos nosotros. Exactamente. A ver. Ah, mirá. Dice el Pela, que es voluntario, que nos está viendo por YouTube. Ah. Y que pide perdón por no venir. No pasa nada. Pela. Pela. Mirá. Ahora, por no venir, ¿se podría hacer la picante al aire? Ah, no sé. Tendría que responder. No sé si se animará a responder. No, no. No. Mirá, por favor. Porque no lo teníamos enfrente, no sabemos qué puede llegar a ser, ¿viste? Te quiero. No pasa nada, Pela, para la próxima. La próxima, Pela. Y bueno, te perdonamos, pero... Te perdonamos, dice. Puedo, puedo ahí, puedo ahí. Pero te extrañamos, Pela. Ah, sí. Te queremos mucho, Pela. Cri, cri, dice. Hablamos mucho de Adri, pero no hablamos de los voluntarios de Loros, que son poquitos, pero creo que se van a ir sumando más. Sí. Hay una idea que se sumen, se sumen muchos más. Y a los voluntarios que hay... Ay, la gente pasa y nos saluda. Obviamente, por eso tenemos que saludar a los director, chicos. No, pero también, obviamente, los voluntarios están ahí al pie de cañón, mejor dicho. Los voluntarios también nos ayudan. Son gente, siempre están ahí para nosotros. Con ellos, hacemos también, en el ágele ofensa, siempre algunos organizan actividades para el tema de lo vi, muchos de los emociones. Y es buenísimo. Así que también queremos agradecer a ellos. ¿Le podemos mandar saludos a los voluntarios? Por supuesto. Bueno, al Pela, que es el que no pudo venir, a Verula, a Vicky, a Vicky, me olvido de alguien, Candace. A Flor Girado, que es la mano de mi hija de Andy. A Flor Girado, Flor Nieva Moreno. A Meli. A Meli. Meli, encargada de las redes. Sí. ¿A quién más? No sé, ¿quién más? Ay, bueno. Y acá, mi amiga Luchi. Y su hija también. Mi hija también, es voluntaria Peque. La Peque. La Peque. Y bueno. Y a mucho más, bueno. Si no. Claro, no. La llamo, sí. Sí, a todos los voluntarios nos mandamos un saludo y gracias por participar y colaborar con Loro, que es, la verdad, suma mucho. Así que. Bien. Bueno. Acá dice el Pela que llamemos, pero bueno. Acá te pasamos, Pela, a las líneas de contacto nuevamente para que llames. 11-398-741-18. O la otra, Pela, es 11-398-741-17. Para vos, Pela. Un cantando por, ay, ¿cómo se dice? Cantando por un sueño. Cantando por los loros. Cantando por preguntas. ¿Cómo cantando por preguntas? ¿Qué es eso? ¿Cómo con la intriga? No, 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 no. Se me ocurrió. Ah. Vale. Es como si lo sabe, cante algo así. Claro. Bueno. Estas cosas que se les ocurren, chicos. Sí, bien. Tenemos una meta ingeniosa, ¿no es? Claro. Está perfecto. Eso los hace originales. Y también, un saludo para todos los loros. Nos están escuchando de bien. Ay, sí, mis amores. Los queremos. No, 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 no. Sí. Nos queremos. Les mandamos saludos a la carita. Son un montón de loros. ¿Cuántos son ahora? Somos como 50, 60. 80. Ya perdí la cuenta. 80, dice. No, 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 imagínate la gente ofensa en la foto. Era un montón. Sí, no era un montón. Con esa A no puede venir. No. No, 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 no. No entramos. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Querés decir algo más? A ver... De año... Eh... A mi hijo... Bueno, yo ahora por ejemplo, y después diciembre, es un mes, y lo que hago mes, era en enero, y... Pues yo me voy, eh... Era... Se llama Valeria, era para capaz, eh... Bueno, ahora soy, mi mamá, mi papá, y con mi obvia, en Ría, a mi mamá, era para capaz, y él estaba hablando de eso. ¿Tienes vacaciones? ¡Fijiciembre! ¡Bien! ¡Qué suerte! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, qué bueno que vos podés irte de vacación! Sí, ahí están llamando. ¡Uh! ¡Llamando! ¿Hola? ¿No pueden pasar la llamada? No. Bueno. Y si, pues ya vamos a fin de año, vienen las fiestas. ¡Ay, gente, gente! ¿Qué van a hacer para la fiesta ustedes? ¿Nosotras? Yo, 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 bueno, mejor dicho, el deseo podemos pedir para el año en viernes. ¡Vale! Yo, yo, digo, mi deseo es, eh... Yo deseo, eh... Yo siempre voy a realtar el deseo y el sueño, el de, oh, y el de, oh, esos, doloritos, eh... Todavía no han podido saber qué debería hacer, el de, uh, dan. Eh, se van a, eh, se van a levantar, pero si, si tienen un sueño, unir, vayan, trabajen, con ese sueño y dan, no. Así, eh, mi deseo es eso. Eh, todo, de, ah, y haya más doloritos, y haya más, eh, de vidas, más risas, más diversión. Así, eh, ese es mi deseo. Y más inclusión. También. A ver tu deseo, Liz, para el año que viene, ¿cuál es? Muy bien. ¡Oh, de, 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 oh! Para él, dice, he dejado. Bueno, mi deseo es que en el mundo haya más inclusión, que... Estoy escuchando el... Sí, sí. Ah, eh, que haya más inclusión, y que... No, no nos den la espalda. Ah. Any deseo? ¿Vos, Luchi? Yo, está prestando atención al llamado. Ay, yo. Sí, yo también, recién, eh. Sí, sí. Bueno, mi deseo es, bueno, casi igual que ustedes, es que se pueda visibilizar un poco más la inclusión, pero inclusión de verdad. Claro. No solo de palabras, sino de actos. ¿No? Y que estos actos vayan generando un tipo de confianza en todas las personas. Que no tengan miedo a ser empáticos, porque... ¿Lo pasamos al aire? Perfecto. Hola. 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 Hola, Luchis. Hola, Cristian. Hola, Cate. Hola, Pablo. Hola, Pela, querido. Hola, querido. Me dijeron que ya me llamé. Perfecto. Perfecto, Pela. Tenemos al Pela, Eduardo, que es voluntario de los loros parlantes. Y Navián es un muy buen mago. Mago. Y un muy buen curandero. Ah, mirá. De malo. Sí, sí. Hola, Pela. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Muy bien. Está fresquita y adentro, me imagino, ¿no? Con unos treinta y pico de grado afuera. No. Está pasable acá adentro. Está pasable. ¿Te dormiste, Pela? Sí, no. Y yo me levanto a las cuatro de la mañana cuando entro a la mañana a trabajar. Eso es lo que pasa. Después me acosté a dormir a las siete porque llegaba bombado del calor. Y me desperté a las seis y media de la tarde ya. No. Y ya no daba. No, ya tengo una hora de viaje. No se gana. Que pone el alarmante. Espera. El horario. Acordate lo que hay, señor. ¿Había alguien que me trae una pregunta, puede ser? Es verdad. ¿Alguien quería hacerle una pregunta al Pela? Yo. ¿De qué? Pela. Te voy a hacer la picante. ¡Apa! En vivo. En vivo. En vivo y en directo, Pela. Con tres millones de personas que nos están escuchando. Obvio, mi amor. ¡No te escucharon! Oh, Dios mío, mi vida. Bueno, te escucho. ¿Dónde fue tu primer beso, Pela? ¡Ey! 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 ¿Dónde o cuándo? ¿Dónde? ¡Ah, dale! Y fue con una chica del secundario, hará unos 40 años más o menos. ¡Uy, papá! Y sí, tengo 55, son los culturales, así que a los 15, 16 años. ¡Ah! Con una chica del secundario en la plaza San Martín. ¡Guau! ¡Qué lindo! Bueno. Sí. En la plaza San Martín de San Martín, del bar de San Martín. Sí, sí, lo conozco, conozco. ¿Se entiende? Conozco, conozco, dice. Porque yo viví ahí en Villamaypú, en San Martín. Viví en Villamaypú, en San Martín, 30 y pico de años y estudié siempre en San Martín, ahí en Villamaypú, así que ese era mi barrio de la infancia. ¡Guau! Bueno. Bueno. Esa era la pregunta picante, Pela. ¡Bueno! ¿Y cuándo fue tu primer beso? ¿Y cuándo fue tu primer beso, Cristian? Ahora suelta vos la pregunta picante a vos. ¡Oh! ¿Mi primer beso? No sé si lo tuve. ¡Ah, bueno! ¿Cuándo fue? Hace muchos años, hace poco. Hace un montón. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? En un taller. ¡Ah, mirá! ¿Taller de loros? No, no. No. Otro, otro. Un taller que iba antes. Se llama la uñate. ¡Ah, mirá! ¿Hola, Pela? Sí, sí, acá estoy. Acá estoy. Chicos, ¿se animan a hacerle un ping-pong al Pela en este tiempito que nos queda? ¡Uh! Con las preguntas que te surjan. Pela. Pela. Sí. ¿Mate o café? Café. ¿Salida con amigos o con pareja? Ah, qué buena pregunta esa. ¿Con pareja? Pareja. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Eh, esperamos. Eh, eh, qué, eh, eh, vino o cerveza. Vine a cerveza. Cerveza negra. Ah, ya. Va, y me llamo. Ah, ya. Te voy a juzgar a tomarme la cervecita. Eh, Pela. Sí. Disney o Miami o Miami Beach preguntaste Disney o Miami Miami Beach estuve en los dos lugares gracias a Dios y si me das a elegir prefiero Miami para descansar ok ¿entiendes? es mucho, mucho, mucho lindo todo lindo pero es muy agitado muy 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 Miami es para ir al lado del mar descansar, tomar sol es otra cosa si me das a elegir prefiero descansar bueno eso es mucha de gente grande bueno me gustó Disney a mí Disney pero si me das a elegir son los tres días de descanso venía de varios días de corrida ¿Cande? ¿venís una o ni uno? ¿como? ¿películas o? ¿líderas? no, películas películas y series no es de los nuestros leo, ojo, ojo, leo libros pero si me das a elegir prefiero una buena película eso es lo que quiero decir ¿y ves las películas de los libros? la única que vi de los libros que lo leí fue ah, y esta que actúa Tom Hanks la de la geoconda ¿cómo es? ¿geoconda? no no sé el nombre ahora bueno pero me leí el libro que es un libro enorme, grande y después vi la película ¿la del código da Vinci? el código da Vinci perdón, la geoconda dije cualquier cosa el código de da Vinci sí esa leí primero el libro y después vi la película claro eso sí Pablo ¿telección o cine? cine cine va, los amigos salida con amigos no a ver o o noche de jueguitos con amigos ah muy bien ya no estoy para jueguitos con amigos así que salida con amigos en mi juventud sí he hecho juntarte para jugar a las cartas para jugar a juegos de mesa que se jugaba en ese entonces no había tanto tanto juego interactivo ahora está en la play amigo claro, por eso acá somos más de la play ahora somos más de la play a todos muchos años es lo que pasa en mi juventud eran los juegos de mesa eran las cartas eran otras cosas ah tengo otro pero a ver ¿family? o play 2 y yo no jugué ninguno de los dos chicos ah si me das elegir creo que el family es un poco más antiguo pero tampoco lo jugué por cronología claro ustedes me están preguntando cosas de ahora qué sé yo chicos pregúnteme de mi época truco truco chinchón escoba del 15 o alguna cosa de esa y bueno papá el ping-pong es así amigo lo que sale, sale sale, sale lo que sale, sale ¿algo más? sale la u la u a ver en uno o en 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 escrable está bueno el uno o el escrable el uno ah yo me iba y volviendo yo me iba al otro bueno ¿pablo? yo sí lo pido no vamos vamos a ver la pelota bueno es que el amor para vos mira aterra con una cajetera a pie de la gato esa es una pregunta esa es la segunda pregunta picante de la tarde de la tarde-noche ojo el absurdo yo no él no va a hacer las preguntas picantes la pregunta picante no es bien por esto y el amor es que para mí el amor es todo el amor el amor a la pareja el amor a la familia el amor a tengo siete gatos en casa así que amo a mis siete gatos ¿siete gatos? ¿pela? sí ¿cómo lo haces amigo? y no sé cómo hago pero los quiero los amo amo a mi mujer amo a mis hijos amo a los gatos amo a Boca amo a los Simpson amo a los Minions los Minions ¿amás a tu señora? amo a Charlie García obviamente que es mi mi ídolo musical amo a los Roros los amo a ustedes los amo a los Voluntarios la amo a Adri que es la mamá Lora así que todo eso es el amor para mí ¿sos feliz? sí sí y desde que los conocí a ustedes hace un año y medio también ay venga me vas a hacer emocionar Pela Pela hablo con el corazón chicos traeme dos pañuelitos porque me estás haciendo llorar como dice la canción como dice la canción ¿cómo dice la canción? bueno después no le ibas a llorar allá ¿no? bueno bueno chicos bueno ya es momento de cerrar así que Pela si nos querés decir lo que es el yo puedo para vos y ya con esto vamos cerrando el yo puedo para mí es haber entrado a Loros que nunca pensé que iba a estar en este grupo tan maravilloso lo vimos la primera vez el año pasado en una nota de técnica en el 13 ahí me puse en contacto mi idea era ir a hacer un truco de magia no ser voluntario siempre creo que lo dije eso y fui un día me gustó fui dos días me gustó fui tres días y me estoy siendo voluntario y el yo puedo es eso el yo puedo ser voluntario a Loros muy lindo ¿querés pasar tu red de contacto sobre la magia? así ya te pueden tener en cuenta sí siempre con tiempo porque tengo otro trabajo aparte siempre se entiende eso por supuesto bueno, soy el mago Jordi y el teléfono es 11-49-89-0451 perfecto y en el Instagram me pueden buscar como eduardo-pelado perfecto sí se ríe Pablo está bueno el paso Pela bueno Pela gracias por tu tiempo gracias a ustedes y gracias por todo lo que haces por Loros te llamamos muchas gracias nos vemos nos vemos prontito nos vemos nos vemos prontito y con el Pela y con todos vamos haciendo el cierre del programa así que nos despedimos y bueno falta el lema falta el lema vamos dale a la una 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 a la otra a la una a la una por mil palabras pero miedo por más confianza y más yo puedo siempre adelante pero no para adelante y bueno gente nos vemos cuando nos veamos nos vemos cuando nos veamos nos vemos adiós adiós y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda el tiempo la manera la marea baja y sube somos náufragos de arena avanzar no es pisotear lo que vivimos avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar en el alba en el alba música música política deportes espectáculos porque todo es cultura y porque somos radio porque todo es cultura y porque somos radio radio cultura y y y y y y y y